Vamos a recordar al taquillero de Resinja Hace mucho tiempo que yo a ti te persigo Y tú no has querido darme tu amor sincero Oye madre mía, olvidarte yo no puedo Casarme contigo, eso es lo que yo quiero Oye madre mía, olvidarte yo no puedo Casarme contigo, eso es lo que yo quiero Claro que sí Oye madre mía, olvidarte yo no puedo Casarme contigo, eso es lo que yo quiero Oye madre mía, olvidarte yo no puedo Casarme contigo, eso es lo que yo quiero Música Y es que no puedo apartarte de mi vida Porque te prefiero, oye mujer querida Y es que no puedo apartarte de mi vida Porque te prefiero, oye mujer querida Pero te persigo porque tu amor es sagrado Que Dios me castigue si no te doy mi mano Ay chalo te persigue porque tu amor es sagrado Que Dios me castigue si no te doy mi mano Ay chalo te persigue porque tu amor es sagrado Que Dios me castigue si no te doy mi mano Ay chalo te persigue si no te doy mi mano Ay chalo te persigue si no te doy mi mano Ay chalo te persigue si no te doy mi mano Ay chalo te persigue si no te doy mi mano Eso es lo que yo quiero Para que lo doce el profesor Sergio Ramos Ahí Ese es el golpecito que le gusta a mi amigo Javier Castillo Allá en Chiriquí Allá en Chiriquí